Cuando restalla la sidra suena la lluvia en las tejas y el canto lleno de vida de un pasearín que se aleja suena el caudal de la fuente y el viento por las callejas suena el río impaciente y del minero la queja las turias dinamiteras las turias del mar en vena con su verbena y su pena con su bandera y su herida cuando restalla la sidra restallas tuyas enteras cuando restalla la sidra suena la gaita en el vaso y vuelvo de nuevo a otros días retrocediendo en mis pasos escucho la voz de mi padre cantando bajo el orbayu y vuelvo a ver a mi madre en el llanar con el mayo las turias dinamiteras las turias del mar en vena con su verbena y su pena con su bandera y su herida cuando restalla la sidra restalla Asturias enteras en el llanar con su bandera suena el temblor del invierno y suena el mar con sus turias y suena el latido eterno del corazón de mi Asturias las turias dinamiteras las turias del mar en vena con su verbena y su pena con su bandera y su herida cuando restalla la sidra restallas tuyas enteras las turias dinamiteras las turias del mar en vena con su verbena y su pena con su bandera y su herida cuando restalla la sidra restalla Asturias enteras cuando restalla Asturias enteras cuando restalla Asturias enteras la sidra a la sidra a la sidra a la sidra la sidra a la sidra la sidra a la sidra a la sidra a la sidra